Hemos llegado a los versículos 13 y 17 del capítulo 3 de Primera de Pedro y hoy veremos que Pedro le enseña a los creyentes cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente. De la enseñanza apostólica sacamos dos puntos, los cuales serán protección y preparación. En esta sección el apóstol está tratando el tema del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento injusto, que sin dudas es un problema potencial para cualquier creyente. Así no nos guste usted y yo, en algún momento nos vamos a enfrentar al sufrimiento injusto. Y cuando hacemos un resumen de lo que estamos aprendiendo en esta sección, vemos la realidad de cómo es que debemos sufrir injustamente si esa es la voluntad de Dios. No siempre nos toca sufrir. Y es que debemos enfrentar la realidad, no solamente enfrentarla, sino asumir la realidad de que cuando por ser creyentes nos toca sufrir debido a la justicia que vivimos, debemos considerarnos bendecidos. Por eso Pedro nos invita a que para aprender a cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente, debemos temer a Dios, y esto incluye confiar en Dios, confiar en su cuidado y protección. Y ese será nuestro primer punto, la protección de Dios. Pero al mismo tiempo que confiamos en la protección de Dios, debemos prepararnos para las oportunidades evangelísticas que estas persecuciones van a crear. Y el sufrimiento injusto traído por esas persecuciones nos van a brindar estas oportunidades evangelísticas. Entonces, comencemos viendo nuestro primer punto. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es alentarnos con la protección divina. En este punto lo que quiero mostrarles es que la manera efectiva de enfrentar el sufrimiento bíblicamente es recordarnos de esa protección divina sobre nuestras vidas. Pero reconozcamos la presencia, como se dice, del elefante en la sala. Si no está familiarizado con esa expresión, se refiere a que hay algo muy obvio en la sala y uno quiere ignorarlo. ¿Qué es lo obvio que está aquí, en este tema del sufrimiento? Y sobre todo si estamos diciendo que para enfrentar el sufrimiento bíblicamente debemos confiar en la protección de Dios. Entonces, vamos a contestar la pregunta, ¿por qué Dios tiene que protegernos del sufrimiento? ¿O por qué si Dios tiene el poder para proteger, ¿por qué mejor no impide el mal? ¿Por qué si Él tiene el poder para protegernos, no impide que suframos? Ese es el elefante en la sala. Ese es el tema que cuando hablamos del sufrimiento, uno lo ve ahí y muchas veces no se anima a preguntarlo. Y la respuesta está en aceptar que en lo que es la economía divina, cómo Dios hace las cosas, al mal y al sufrimiento, Dios los usa para alcanzar fines buenos. Dios permite temporalmente tanto el mal como el sufrimiento para su gloria y para nuestro bien. Esto evidentemente desafía nuestras mentes. Por eso es que al comenzar este punto, quiero llevarlos a que entiendan el porqué de la existencia del sufrimiento. Y sin entrar de lleno en lo que es la famosa doctrina de la teodicea, que se refiere al problema del mal, esta doctrina que explica por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo, no vamos a entrar de lleno en eso. Pero cuando hablamos de la teodicea, es una doctrina, una enseñanza que se ocupa de una de las mayores paradojas de la teología y aún de la filosofía. Y es contestar la pregunta, ¿cómo puede un Dios omni benevolente, infinitamente benevolente, existir e interactuar con el pecado en el mundo? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Por eso entonces, debemos recordarnos esta realidad. ¿Cuál es? De que todo lo que Dios se propone es para bien. Absolutamente todo. Los propósitos divinos son para bien. Aunque las intenciones de aquellos que llevan adelante actos que son malvados, sean intenciones malvadas. Entonces, para ayudarnos a entender un poco más este concepto, voy a recurrir a algo que enseñó una de las mentes más brillantes del cristianismo, que es un teólogo estadounidense llamado Jonathan Edwards. Él enseñó, y estoy citando, Dios ha decretado cada acto que ellos hacen y que es pecaminoso y cada circunstancia de estos hechos. Claramente, Dios ha decretado todo. Y usted dirá, espera un momento, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios es el culpable del mal y de nuestro sufrimiento? Entonces, dejemos que Edwards conteste esa pregunta. ¿Es Dios el culpable del mal y de nuestro sufrimiento? Él dice esto. Él, estoy citando de nuevo, Él, Dios, establece que haya tales acciones, el mal, sufrimiento, y así obtiene que sean tan pecaminosas como son. Y, sin embargo, que Dios no decreta los actos que son pecaminosos como tal, sino que los decreta como buenos. Entonces, ¿a qué se refiere Edwards con que Dios decreta los actos pecaminosos? No es que Dios hace o es el iniciador del mal o del pecado, no. Edwards lo contesta de esta manera. Por decretar un acto como pecaminoso, quiero decir, decretarlo en aras de la pecaminosidad de la acción. O sea, no que Dios lo alienta como pecaminoso, es que Dios lo decreta como un acto pecaminoso en aras de la pecaminosidad de la acción, para que exista ese pecado que Él va a usar con fines buenos. Y bueno, usted dirá, no entiendo Edwards, no entiendo Pastor, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Qué tiene que ver con el sufrimiento? Bueno, mire, Edwards contesta también esto. Dios decreta que será pecaminoso por el bien que Él, Dios, hace surgir de la pecaminosidad, mientras que el hombre lo decreta por el mal que hay en ello. O sea, tenemos el decreto del mal, Dios lo decreta para algo bueno, en cambio, el hombre que lo hace, lo hace para algo malo. En otras palabras, Dios decreta permitir el mal para el bien, el hombre lo hace simplemente porque disfruta la maldad. Pero hermanos, es ahí cuando tenemos que aceptar y confiar en el Dios verdadero revelado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios, su aceidad, ¿se acuerdan que hablé un tiempo? Su aceidad, su autoexistencia, su independencia absoluta en todo lo que hace, obviamente, incluidos sus decretos, hace que su infinita sabiduría y su poder permita el mal. Él permite el mal y el sufrimiento por un corto tiempo. ¿Para qué? Para exhibir su misericordia, para exhibir su gracia, para exhibir su amor, su justicia y tantos otros atributos de Dios que nunca pudiéramos haber conocido si no existieran el mal y el pecado. Entonces, en la eternidad pasada, Dios decreta, y dicho así para que usted lo entienda mejor, Dios decreta que exista el mal por un tiempo corto, porque Él, con ese mal, va a alcanzar cosas buenas. Y no hay cosa más mala que haya existido que la crucifixión de su propio Hijo. Entonces, si Dios pudo usar la crucifixión de su Hijo, el hecho más malvado que la humanidad ha cometido, contra el hombre más inocente que ha existido, si Dios pudo usar eso para algo bueno, alcanzar nuestra salvación, glorificarse, mostrar su maravilloso carácter, quiere decir que cualquier otra cosa más pequeña que sea mala, Dios también la va a usar para bien, sin inculpar a Dios de que Él es el originador del mal o del pecado. De nuevo, este Dios que desde la eternidad está decretando esto, porque nada pasa sin este Dios soberano decretando, pero Él, a través de lo que son causas secundarias, que les hablé en otra predicación anterior, Él permite que momentáneamente y temporalmente el mal exista, pero luego Él va a traer justicia sobre el mal, sobre el pecado, sobre los pecadores, y todo va a volver a existir sin mal. El mal va a estar siendo castigado eternamente en el infierno. Entonces, para entender la relación del sufrimiento en los planes divinos, debemos entender que la raíz del sufrimiento está en el pecado. El sufrimiento nace en el pecado que es traído al mundo por Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasa luego que pecan? Con el pecado entra la muerte, y la muerte en sí misma asume el proceso del sufrimiento. No conozco a nadie que muera sin sufrir, y no solamente físicamente. Hay un dolor y un sufrimiento emocional. Sufrimiento por el dolor de la enfermedad que mata al cuerpo, sufrimiento por la separación que se produce con aquellos que parten de esta vida. Pero el sufrimiento también se remonta a la separación producida entre aquellos que obedecían a Dios, y entre aquellos que decidían ignorar su existencia, la existencia de Dios y las demandas que éste tiene. Entonces, ahí también tenemos que ver lo que es la génesis, el inicio del sufrimiento en este mundo caído. Podemos rastrear el sufrimiento como consecuencia de la tensión de estos dos bandos, los que obedecen a Dios y los que desobedecen a Dios. Si bien todo ser humano quedó expuesto al sufrimiento debido al pecado en que la raza humana incurrió debido al pecado de Adán y Eva, podemos rastrear la génesis o el inicio del sufrimiento injusto a un evento donde un nuevo tipo de sufrimiento es identificado. ¿Cuál es ese? Ese es el sufrimiento que viene como resultado de la persecución de los desobedientes a Dios sobre los obedientes a Dios. Por eso, cuando tratamos el tema de cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente, debemos comenzar por recordar lo que estamos haciendo en el primer punto, que Dios nos protege. ¿Sabe cómo Dios nos protege? Nos dice ahí los versículos 13, 13, 14a y 17. Nadie puede hacernos daño si sufrimos somos bendecidos y sufrimos si Dios lo permite. No me diga que eso no es protección divina. Nadie puede hacernos daño. Lastimarán el cuerpo. Otra cosa no pueden hacer. Y si es que sufrimos porque no todos vamos a sufrir, somos bendecidos. Y si sufrimos, solamente sufrimos porque Dios lo permite. Entonces, debemos pensar en eso. Ahora, parte de esa protección comienza por asumir que en un sentido el sufrimiento es anormal. Tal vez nosotros nos acostumbramos o nos hicimos medio masoquistas ya, pero honestamente el sufrimiento es algo anormal. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para sufrir. Póngase eso también en la mente, en su corazón y como aliento. Dios no lo creó a usted para sufrir. La razón por la que sufre es porque momentáneamente y temporariamente estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo que está maldecido por Dios debido al pecado. Pero no nos vamos a quedar en esa situación perpetuamente. El sufrimiento es algo anormal. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos vivir confiados con la protección de Dios haciendo el bien. porque ese es el destino eterno que nos espera, el bien de Dios. Y nosotros, sin importar si estamos sufriendo o no, debemos, en definitiva, hacer lo que es bueno para glorificar a Dios sin estar atemorizados o sin estar paranoicos o como decimos en la familia, sin estar psicoseados de que sí o sí vamos a sufrir si hacemos el bien. No. ¿Por qué? No siempre es así. Y en este punto, primer punto, donde vemos la protección de Dios que nos ayuda a enfrentar el sufrimiento bíblicamente, vemos tres maneras en las que vemos la protección de Dios. Entonces, esta es la primera manera. Si me sigue ahí. Vamos al versículo 13. Hay una pregunta retórica que Pedro hace. ¿Verdaderamente existe alguien que pueda hacernos daño? Esa es la pregunta. ¿Ha pensado en eso? ¿Verdaderamente existe alguien que pueda hacernos daño? La segunda manera que vamos a ver, va a estar en el capítulo, perdón, versículo 14, es una declaración contundente. Si sufrimos, somos bendecidos. Y la tercera manera en la que les voy a demostrar que Dios nos protege es que en el versículo 17 nos dice que solo sufriremos si es la voluntad de Dios. Entonces, en la primera manera en la que vemos la protección de Dios es que Dios no ha permitido que la maldad llegue al punto de normalizar la persecución y el padecimiento injusto. Imagínese si Dios hubiera permitido eso. Porque hay, cuando uno lee la historia de la iglesia, tiempos muy sangrientos de mucha persecución hacia la iglesia. Pero eso no fue la norma. Siempre hay distintos tipos de persecuciones, como seguramente lo hay ahora, pero no una persecución, digamos, que toma nuestra propia vida o persecuciones sangrientas. Esto no se ha normalizado porque Dios así no lo ha querido. Es una de las protecciones que Dios nos da. Entonces, debemos enfrentar nuestro sufrimiento teniendo eso en mente. Pareciera que recibir el mal por hacer el bien se ha normalizado. Sobre todo, bueno, como les digo, hay distintas etapas de la historia que nos muestra eso. Pero en realidad, hermanos, en su amor y misericordia, Dios preserva su iglesia aún a través de esos momentos en los que la persecución acecha. Por eso, Pedro hace esa pregunta. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Esta pregunta retórica puede ser entendida de dos maneras. que se refiera a que nadie haría eso, de que nadie va a hacerle daño, ¿no? Solo un necio pensaría que alguien va a lastimar a alguien por hacerlo bueno. Algo que nos damos cuenta que tristemente no es así. O también podemos ver que dado que Dios los protege, nadie puede infligirnos un daño real y eso es la aplicación que yo estoy haciendo. recordamos el versículo anterior que vimos en la predicación anterior que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Se acuerdan? Basado en eso claramente vemos que Dios nos protege. Dios no pone eso y después no lo hace, no. La manera bíblica de enfrentar el sufrimiento nos lleva a ver la protección de Dios porque el hijo y la hija de Dios viven en unión verdadera con Cristo. ¿Ha pensado en eso también? Por lo tanto, debido a que usted vive en una unión verdadera con Cristo y los enemigos de Cristo y el cristiano o quien sea que a usted trate de lastimarle, no lo puede lastimar o herir de una manera digamos fatal, de una manera eterna. Es una manera física o emocional por ahí. Lo insultaron, le dijeron algo muy feo. ¿No? Pero bueno, Romanos 8.31 es un recordatorio de que no hay nada que verdaderamente el hombre pueda hacernos que nos dañe verdaderamente. Pablo dice si Dios está por nosotros ¿quién estará contra nosotros? Y eso es una pregunta que tiene una respuesta bien clara y fácil. Nadie. El salmista David dice por ejemplo en el salmo 56.4 En Dios cuya palabra alabo en Dios he confiado no temeré que puede hacerme el hombre. ¿Cuál es su temor? ¿Qué es lo que teme? Que la familia no le hable más porque usted está más digamos fiel a Cristo que a tradiciones familiares. bueno nadie le puede hacer daño si usted pertenece a Cristo. Pedro está asumiendo acá hermanos que los cristianos tienen un celo ardiente por buenas obras y que las van a hacer sin importar qué sin importar las consecuencias y Dios dará testimonio de sus buenas obras y por la fe aún si mueren aún si le toca entregar su vida su testimonio fiel todavía hablará. Ahora un pequeño comentario al margen muchas veces uno dice si a mí me ponen una pistola en la cabeza para que yo niegue a Cristo yo no le niego que me peguen un tiro ahí nomás y ahí ahí quedo pero no voy a negar a Cristo pero eso es lo más fácil que hay honestamente creo que todos los que estamos acá todos nosotros haríamos eso cada uno de nosotros porque vino el tiro a la presencia de Dios nunca más lo que es más difícil es no negar a Dios y negarnos a nosotros mismos cada día que una tentación viene que un mal pensamiento viene que decir una mentirita blanca es la salida que supuestamente creemos que es mejor para nosotros y deshonramos a Dios al no hablar la verdad eso es difícil morir día a día tomar nuestra cruz y seguirle eso es más difícil entonces le dejo ese desafío no se preocupe de tener la pistola en la cabeza créame tiene suficiente cada día cada hora cada segundo para negarse a usted mismo y no negar a Cristo hágalo ahí entonces la vida del cristiano debido a que ama el bien está libre del amor por hacer el mal y vive una vida caracterizada por tener celo por hacerlo bueno y eso hace que el mundo lo odia a veces y lo persiga el cristiano no es por ejemplo como un Pablo Escobar que se hizo popular construyendo campos de fútbol distribuyendo dinero comida medicinas ahí a las partes más pobres a los barrios periféricos de Medellín ah cualquiera puede hacer eso el hombre mal o verdaderamente malvado en algún momento algo bueno va a hacer un reloj que está descompuesto va a dar la hora correcta por lo menos dos veces al día por ahí no funciona está siempre clavado a las doce del mediodía van a ver dos veces que va a dar la hora correcta el hombre malvado en algún momento puede hacerlo bueno y que pero el cristiano verdadero no es un Robin Hood que le roba a los ricos para darle a los pobres el verdadero cristiano demuestra en su carácter la bondad de Cristo quien hizo el bien sin temor a las consecuencias pero bueno estamos viendo cuál es la protección de Dios que debemos aprender y recordarnos para sufrir de una manera bíblicamente y la segunda manera que nos dice Pedro acá nos muestra que debemos ver la protección de Dios al enfrentar el sufrimiento bíblicamente al entender que si sufrimos somos bien aventurados y esto generalmente no nos gusta tampoco en el versículo 14 él dice pero aún si sufren por causa de la justicia dichosos son Pedro lo comunica usando un verbo optativo acá y eso nos comunica a nosotros la naturaleza esporádica de la persecución no siempre va a ser así aunque pueda haber momentos en que la persecución está ausente habrá otros en que nos va a golpear por ahí muy fuertemente pero tenemos que estar preparados pero también tenemos que alentarnos con esta realidad si sufrimos si Dios lo está permitiendo somos bendecidos los periodos de persecución no siempre son constantes pero cuando llegan no deben ser una sorpresa pero al mismo tiempo no debemos exagerar las posibilidades de peligro porque es una posibilidad que lo enfrentemos pero no es siempre una certeza no me diga que eso no le alienta imagínense si cuando se hace miembro de la iglesia le dicen pero tienen que firmar acá de que todos los días va a sufrir no firma nada no es cierto pero bueno el cristiano puede ser que sufra puede ser que no eso está en la voluntad de Dios pero si sufre es bendecido ahora Pedro sabe que aunque seamos intencionales y sacrificados en hacer el bien nuestra actitud no siempre va a desarmar a nuestro perseguidor por tanto los creyentes debemos estar preparados para sufrir debido a nuestro compromiso con Cristo y sus santos mandamientos ahora quiero aclarar algo y por ahí hoy voy a terminar el mensaje este en un lugar que no pensaba terminar y sigo con la segunda parte después porque si no se va a hacer más largo que esperanza de pobre entonces quiero aclarar algo hermanos que una persecución verdadera es solo si estamos sufriendo por hacerlo bueno si usted es atrapado robando el banco no venga ay Dios Señor los padecimientos que hago por tu gloria yo quería donar todo esto a la iglesia para que construya un templo nuevo y me atrapan así que vida injusta pero yo lo hago por amor a ti voy a predicar tu evangelio en la cárcel bueno eso no es una persecución verdadera una persecución verdadera es cuando el cristiano sufre por causa de la justicia de Cristo como lo vemos que el Señor dice en Mateo 5 11 bienaventurados serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí así que Pedro siguiendo las palabras de Jesús nos dice que somos bienaventurados somos dichosos si nos toca sufrir cuando sufrimos por causa de la justicia hermanos no importa lo que diga el mundo acerca de su sufrimiento no importa lo que sus emociones a veces le digan acerca de su sufrimiento no le haga caso sus emociones a no ser que sus emociones estén bien informadas con la palabra de Dios sino sus emociones lo van a llevar a ese punto donde es todo un lamento María Dolores es una niña de pecho ok así que usted va a estar ahí llorando todo el día victimizándose todo el día no importa lo que diga su sufrimiento sus emociones lo importante es si usted está sufriendo por la causa de Cristo el sufrimiento bíblicamente entendido le dice que desde el punto de vista divino el único punto de vista que importa eternamente desde ese punto de vista bajo esa opinión divina el creyente que sufre debe considerarse favorecido el creyente que sufre injustamente por causa de Cristo debe considerarse bendecido entonces cuando pensamos en el sufrimiento de una manera bíblica no sólo que nadie nos puede hacer daño nadie nos va a hacer daño no sólo que si sufrimos somos dichosos sino que si sufrimos y vamos a sufrir sólo si es la voluntad de Dios este es el tercer punto acá en lo que es nuestro primer punto de la protección cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente nadie puede hacernos daño por la protección de Dios si sufrimos somos bendecidos es parte de la protección de Dios y si sufrimos vamos a sufrir sólo si Dios lo permite ahora esta es la tercera manera en la que experimentamos la protección de Dios cuando hablamos de cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente y esto lo vemos en el versículo 17 como verán para nuestro primer punto usamos versículo 13 14a que es el principio del 14 y el versículo 17 ahora Pedro expresa la protección de Dios usándolo como una corchea 13 empieza en el 13 y luego el 17 y en el medio queda algo porque quiere que quede claro nuestra mente que basado en la protección de Dios nosotros nos vamos a preparar para enfrentar esto algo que vamos a ver la semana que viene en esta segunda parte de este mensaje es lo que es la preparación le dije que les iba a dar dos puntos estamos trabajando en el punto 1 que es la protección pero esta protección como les digo funciona como un corchete en el versículo 13 y el versículo 17 que es lo que hay ahí protección de Dios protección de Dios en el medio está la preparación cómo debemos nosotros responder a esto entonces vamos ahí a ese tercer a esta tercera manera tercera forma entonces qué nos dice el versículo 17 pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal sufrir por hacer lo malo no trae ninguna recompensa en cambio sufrir por hacer lo bueno tiene promesa de recompensa en el futuro eterno Pedro ya les dijo a los creyentes que se gozaran eternamente en la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo algo que lo dijo al principio de la carta porque porque necesita que vean y que se gocen en ese día que le están leyendo la carta de lo que viene en el futuro porque es ese gozo de las cosas que vienen en el futuro de esas verdades de esas bendiciones que van a ser reveladas en el último tiempo que lo van a alimentar a usted que van a alimentar a estos creyentes que están recibiendo la epístola en el momento a sufrir de una manera gozosa a no estar digamos amargados enojados y tratar de vengarse de sus perseguidores pero Pedro también les dice aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario sean afligidos con diversas pruebas primera de Pedro 1 5 al 6 o sea él les está diciendo de una manera bien realista esto puede ser una realidad de sus vidas Pedro luego nos dice que el creyente en el futuro recibirá bendición y que debe aceptar el sufrimiento si Dios así lo permite porque en el primero de Pedro 4 13 dice esto en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría pero no a todos los creyentes Dios les permite sufrir si usted quiere sufrir agárrese un dedo con la puerta pero no Dios por ahí no no lo va a llevar a sufrir no todos los creyentes van a sufrir si usted quiere sufrir bueno va a encontrar maneras en que lo pueda hacer pero algo que claramente se ve acá en toda esta sección es que en la economía divina hermanos es tan importante recibir instrucción acerca de que podríamos sufrir en esta vida si es que Dios lo permite es tan importante eso como el tema de que recibamos el aliento cuando estamos sufriendo porque es eso una vez que usted está sufriendo ya está sufriendo necesita el aliento eso es bueno y Pedro marca eso alienta a estos hombres estas mujeres pero pero Pedro también nos muestra que es importante saber y entender que el sufrimiento es una posibilidad para el cristiano entonces esto en un sentido nos prepara para sufrir nos prepara para orar nos prepara para estar en la actitud correcta cuando Dios nos llama a sufrir la pérdida de alguien de un ser querido la pérdida de la salud la pérdida de trabajo la pérdida por ahí de dinero la pérdida de no sé una amistad por causa de Cristo entonces es bueno que estemos orando nosotros sabiendo que esa puede ser una realidad que enfrentemos es bueno que nosotros estemos orando al respecto y Pedro cree que es tan importante enseñarles a los creyentes de que podrían sufrir pero que si sufren es solamente porque Dios lo está permitiendo para él es tan importante eso como alentarlos cuando están sufriendo y créanme que esta enseñanza de que Dios no desea que todos sufran y enfrenten persecución era de gran importancia para los creyentes de esa época no solamente para los creyentes que vendríamos después los quiero llevar para que entiendan más el punto cuán importante era para estos hermanos y hermanas del primer siglo escuchar esto que está enseñando Pedro los quiero llevar al primer siglo o al segundo siglo también aún después que esta carta fue escrita porque muchos de los mártires de los primeros siglos de la iglesia segundo siglo tercer siglo muchos de los mártires que dejaron su vida podrían haber evitado su muerte pero en el momento había una cultura de martirio si usted quería tener digamos como se dice en inglés un badge ¿no? un reconocimiento algo acá que lo diga tremendo cristiano si los hay santo y piadoso mártir quiero morir señor como les dije que me pongan el revólver en la cabeza y yo no confieso a Cristo quiero ser un mártir para demostrar mi amor mi pasión mi compromiso por Cristo muchos llegaron al martirio por voluntad de Dios y verdaderamente dejaron un testimonio valioso para la causa de Cristo pero muchos otros murieron innecesariamente ¿por qué? por no entender este punto que estamos haciendo ahora de que nosotros sufrimos solamente si es voluntad de Dios si así es la voluntad de Dios hay un caso muy conocido y muy abusado también por los reformadores sobre todo los reformadores del primer siglo perdón siglo XXI por nosotros perpetua el modelo de martirio pero bueno le digo algo perpetua fue un caso de estos que pudo haber evitado la muerte es más lo que ella creía había muchas cosas que eran hasta heréticas pero bueno hoy por hoy se la ve como una ídola de la fe porque dejó su vida pero gente como perpetua estaban intoxicados por la venenosa enseñanza de su tiempo y hasta el día de su muerte estuvieron ajenos al peligroso glamour a ese peligroso encanto del martirio eso es lo que querían eso es lo que buscaban muchos de estos mártires decían tener una agenda celestial escrita con sangre ellos irradiaban una actitud de renunciación personal y se empecinaban en correr hacia la muerte a través del martirio y es importante que Pedro les recordara a estos creyentes en el primer siglo que sufrirían solamente si era la voluntad de Dios para ellos su piedad su espiritualidad no va a ser medida no puede ser medida porque usted dé su vida por Cristo dé su vida por Cristo cada día muriendo a sí mismo muchas de las comunidades cristianas primitivas eran dominadas por una espiritualidad del martirio estos hermanos sostenían que morir por la fe no era visto como una derrota sino como la victoria de aquellos a quienes la violencia había sido incapaz de doblegar estoy de acuerdo con eso siempre y cuando haya sido la voluntad de Dios que ellos dejaran su vida obviamente no era una derrota la violencia la violencia la violencia había sido incapaz de doblegarlos siempre y cuando esa era la voluntad de Dios pero ir como un tonto a entregar la vida porque sí creyendo que eso es espiritualidad es no entender lo que Pedro está diciendo acá en primera de Pedro 3.17 muchos aspirantes a mártires creían que morir por la fe era el ejercicio supremo de la libertad y ellos se negaban a desviarse de esa opción tristemente la glorificación del martirio fue instalada por algunos líderes de la iglesia por ejemplo le voy a dar algunos ejemplos amantes y estudiosos de la historia de la iglesia Ignacio de Antioquía escribiéndole a los romanos afirmaba que si su cuerpo se salvara de la ejecución pública le sería difícil alcanzar a Dios que pavadas esas se alcanza a Dios por la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz por fe esto es simplemente digamos una ceguera ignorancia de lo que es la verdadera digamos piedad esa declaración es casi blasfema hermanos lindante con la herejía y pudo haber tenido como tú Ignacio de Antioquía muchas cosas buenas pero en esto es una enseñanza nociva que puso a muchos cristianos y hermanos que estaban escuchando en un peligro innecesario otro caso fue el de Cipriano quien creía en el primer bautismo para agua para la remisión de los pecados y el martirio como bautismo de sangre para poner fin a los pecados que puedo decir otra casi herejía obvio que al morir uno le pone fin al dejar de pecar sí pero no está en nosotros tomar esa decisión que hacemos con nuestra vida está en las manos de Dios vivir el día de nuestra muerte está en las manos de Dios no está en nosotros quitar nuestra vida o cometer suicidio como se dice cuando hay mucha gente que hace eso comete un crimen y va con algo que parece un arma delante de la policía para que la policía lo suicide el cristiano no puede hacer este tipo de cosas si el día de mañana hay una persecución a los cristianos usted ponga en cuidado tenga cuidado de su familia y si se tiene que ir de la ciudad se va de la ciudad no hay nada malo ni pecaminoso con eso ahora Cipriano dice bueno el primer bautismo por agua para la remisión de pecados y el martirio como bautismo de sangre para poner fin a los pecados otra casi herejía increíble pero bueno había muchas cosas no quiero ser tan duro con esos hermanos que nosotros nosotros estamos en el siglo XXI parados en los hombros de grandes teólogos que han aprendido cosas y saben mucho mejor que esto pero verdaderamente no tenemos que tomar este tipo de enseñanzas porque si no deberíamos suicidarnos todos para dejar de pecar ridículo pero hubieron pero hubieron peores casos como el de Tertuliano quien era un firme partidario del martirio Tertuliano dijo que todos los cristianos debían a Dios un testimonio de sangre bueno yo cuando leo las escrituras veo que todos los cristianos le deben a Dios obediencia no para ganar su salvación sino por amor por la gran salvación que se le ha dado pero no solamente Tertuliano se quedó con eso es como que hizo una jugada maradoniana llegó al área pero la tenía que clavar en el ángulo tenía que meter el gol de la mejor manera y la remata con una tremenda herejía sosteniendo y promoviendo una creencia peligrosa y hereje diciendo esto el martirio era el único medio seguro de salvación tengo ganas de dejar el púlpito ya el martirio era el único medio seguro de salvación en uno de sus escritos llegó a decir que todos los pecados son perdonados en una muerte como esta hermanos eso es un error enorme por eso era bueno que Pedro preparara a los creyentes a pensar de una manera mesurada una manera bíblica acerca de las persecuciones y el sufrimiento no en vano Pedro escribe para animar a los creyentes perseguidos que estaban pasando por grandes sufrimientos y el solo hecho de que escribe fíjense esto si usted va conmigo primera de Pedro uno 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 dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia ¿sabe que le dice eso? que el solo hecho que él está escribiendo a los expatriados nos da la idea de que Pedro aprueba la huida como la forma correcta de hacer digamos frente a las persecuciones él claramente le escribe a los expatriados muchos de ellos verdaderamente terminaron como expatriados debido a la causa de Cristo y Pedro claramente les dice los aliento en medio de sus persecuciones no les dijo no ¿de dónde eran ustedes? ¿de Jerusalén? no tienen que volver y que los maten no no Pedro si bien reconoce la realidad de las persecuciones y las diversas pruebas incluido el martirio no quiero ser mal interpretado hubieron martirios verdaderos donde un hombre no pudo evitarlo y donde obligado a negar a Cristo el hombre dijo no 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 me importa si me queman no me importa si me cortan la cabeza no me importa el tipo de muerte que quieren infligir sobre mi vida no voy a negar a Cristo y eso es un martirio verdadero pero sufrimos si Dios lo permite y eso es parte de la protección que Dios nos da y eso tenemos que entenderlo para saber cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente el creyente sufrirá si así es la voluntad de Dios y eso nos muestra la protección de Dios que es importante es muy importante si queremos entender cómo sufrir bíblicamente y como les digo si un día esta ciudad es atacada usted no tiene por qué quedarse innecesariamente para morir usted puede con libertad de conciencia huir a un lugar seguro pero aún si sufre dice Pedro por causa de la justicia dichosos son y bueno luego Pedro continúa enseñando que cuando hablamos de la manera bíblica de sufrir para la gloria de Dios no solamente debemos considerar la protección sino que debemos considerar que eso nos debe preparar para saber cómo defender el evangelio cuando sufrimos y esto es lo que vamos a ver la semana que viene no temer a los perseguidores nos vamos a preparar para no temer a los perseguidores tenemos prohibido temerles debemos santificar a Cristo en nuestros corazones y debemos defender nuestra esperanza cuál es la fe que está en nosotros entonces concluyamos cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente alimentándonos con la protección divina todos los tres puntos que vimos hoy nadie puede hacernos daño si sufrimos somos bendecidos y sufriremos solo si es la voluntad de Dios y lo que vamos a ver la oportunidad digamos si Dios quiere de que vamos a poder presentar una defensa del evangelio cuando sufrimos lo vamos a ver si Dios quiere la semana que viene así que si está desesperado por sufrir cálmese cálmese ore a Dios confía en Dios confía en su protección y ¿sabe qué? sufra al matar los deseos de la carne sufra al mortificar el pecado que todavía reina en nuestro cuerpo mortal oremos Padre te damos gracias porque tú eres el Dios amoroso que nos revela todas estas verdades claramente nos dice de dónde de dónde sale la génesis de dónde está el inicio del sufrimiento algo que se ha dado desde que el mundo existe desde la primera muerte que el primer bebé nacido de Adán y Eva termina infligiendo sobre su hermano desde ahí esa separación ese sufrimiento es claramente visto en cada generación sucesiva de aquellos que venían en obediencia a ti y aquellos que odiaban la obediencia a ti y por ende odiaban aquellos que eran obedientes y esto sigue y continúa hasta el día de hoy pero gracias Padre de que estamos protegidos por ti gracias Señor y de que no todos vamos a sufrir y que si sufrimos Señor somos bendecidos te alabamos y te bendecimos por estas verdades oramos en el nombre de Cristo Amén